¡Adiós! ¡Adiós! Oíganse tu en mí, y los muertos de tu voz Me conté, y soy el amor de tu voz Quédate en mí, y si eres así yo Quédate en mí, y en el amor de tu voz Oíganse tu en fin, y un día en la cruz Quédate en mí, y en el amor de tu voz Quédate en mí, y a mí, y si eres así yo Quédate en mí, y en el amor de tu voz Oíganse tu en fin, y un día en el amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias!